Esto va para todos los que cumplen años Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti Despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Cumpleaños feliz Piñata ¿Quién rompe la piñata? No ¿Quién le rompa Juanito? No ¿Quién le rompa Pepito? No ¿Quién le rompa Julito? No ¿Quién le rompa Jaimito? Sí Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me doy un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Mamita, mamita Mamita, mamita ¿Quién le rompe la piñata? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!